¿Alguien sabe si Necaxa se llevó el topper a Pachuca? Esperemos que sí, porque les dieron hasta para llevar. Este más en el Podcast PR, que ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. Paciurrujiblanca.com.mx presenta el Podcast PR. Con las voces de Gerardo Taker, Alec Rodríguez y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A su racio te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que ir. Hola, ¿qué tal? Hermandad de Caxita, bienvenidos una vez más al Podcast PR, episodio número 209. Mi nombre es Salvador Murdoch Eras y les doy la más cordial bienvenida. Estamos de rapidito porque esto tiene que quedar rápido. Ya tenemos que terminar el Podcast porque nos queremos ir a dormir y no vale la pena desvelarnos mucho por lo que sucedió esta semana. Para hablar de ello, pues vamos a saludar a mis compañeros y amigos hasta la Ciudad de México, Iztapalandia. Oigan, ¿ustedes sí tienen agua o ya no? Saludos a Don Gerard Taker. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Colabora. Es que, me ven, estoy doblando rápido, entonces vamos a ponerle pausa a este programa. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Entonces, y sí, sí tenemos agua, el megacorte, bendita bomba de agua que tenemos, hasta ahora, sábado 23, 41 horas, no nos ha faltado agua. Entonces, creo que los botes que llenamos nos van a sobrar, pero... Ah, perdón, perdón. Entonces, vamos. Entonces, lo que huele en la cabina es el señor... Alex Rodríguez, ¿cómo está usted? Yo sí, este, he tenido complicaciones, debo decir que sí, este, no me, no me he podido bañar a gusto y, como les dije, ya empiezo a decir, arre. Por ahí vi uno que decía, ay, tres días de bañarme y ya me están gustando los caligaris. Sí. Pónselos. Sí, la hermandad ahí algo tiene que ver, pero bueno. Muy bien. Bueno, pues, al más plazo a darle prisa y, sobre todo, hoy vamos a darle prisa. Pero, ¿cuál es la prisa, Mordoco? Ah, se le dio. Quedan 57 minutos todavía. ¿Cuál es la prisa? Bueno, vamos rápido, porque esto tiene que quedar en una hora. Cortinilla. ¿Es que sus ruedas de Flash? Cortinilla. Oh. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, sábado 3 de noviembre, 17 horas, Cancha del Huracán. No sé si está de Pachuca, ¿está de Hidalgo se llama? ¿Está de Hidalgo? Sí. Sí. Ok. Bueno, Cancha del Estadio Hidalgo para lo que nos importa. Este, Pachuca recibía a Necaxa que, pues, Pachuca todavía con aspiraciones de calificar a la liguilla en este cierre de torneo. Bueno, Necaxa, pues, ya nada más porque, pues, por puro amor a la camiseta, por puro amor propio, cerrar el torneo con dignidad. Y, sin embargo, pues, no se logró el objetivo otra vez, ¿no? Y Necaxa, pues, hace un papelón tremendo. Además, con situaciones muy raras, ¿no? Porque Necaxa hace como cuatro golas y solo le valen dos. Digo, bien invalidados, creo. Este, por ahí le marcan un penal a través de la revisión del VAR. O sea, que una cosa dantesca a lo que sucedió en Pachuca. ¿Cómo vieron ustedes el partido, muchachos? Pues, mal. O sea, es que no hay otra forma de ver eso. O sea, al minuto ya ibas, dos minutos ya ibas perdiendo 1-0, ¿no? O sea, todo, es muy, es muy, empezando por la alineación, digo, era raro que no estuviera ni Brian Fernández ni Víctor Dávila, ¿no? Está claro que Víctor Dávila ya está borrado del equipo. Ya son dos partidos que los tiene, que lo tiene en la banca, perdón. Y este creo que ni siquiera juega. O sea, entonces, digo, es claro que ahí está algo mal. Y, bueno, debuta un chavo, que de hecho es el primero que falla en el gol inmediato. Tú, Murdoch, dices que es porque no le pueden poner a Jara a un chavo, pero bueno, se lo comen y es el gol, ¿no? Pero lejos de eso, o sea, Necaxa no ofreció resistencia alguna. O sea, era un partido en donde veías, iba a decir que parecían divisiones distintas, pero creo que hasta los de ascenso tienen mejor cara que lo que presentó Necaxa ese día en el Hidalgo. O sea, era desesperante ver cómo Necaxa hacía las jugadas, llevaba el balón bien dentro de todo al área rival, dominaba de cierto modo al Pachuca, o el Pachuca te permitía jugar un poco y llegabas al área y reaño hacía una reañada ahí. O sea, de verdad, era increíble y fallaba, ¿no? Inmediatamente el ataque del Pachuca era peligroso y así fue todo el partido, o sea, así fue el 2-0, el 3-0 también fue una triangulación, el 3-1, bueno, llega a Necaxa y yo pensé ahí y dije, bueno, a lo mejor pueden acercarse incluso a un 3-2, ¿no? meter algo de presión, pero lejos de eso, otra vez, otro error, ya sea del VAR o lo que sea, pero otro error en la defensa, comete el cuarto y ya, o sea, Necaxa no tenía idea alguna de cómo jugar, nada, o sea, nada, nada más pasaba el balón, parecía que lo hacía automáticamente porque tenía que hacer algo en el campo, o sea, correr hacia adelante sin orden, sin nada y intentar algo ahí, meter un gol, meter dos goles, lo que sea, pero parecía como todo automatizado y mal. Y luego el profesor Merino, digo, él es el menos responsable, bueno, el menos culpable, es responsable, pero es el menos culpable de este desastre que le dejaron, ¿no? O sea, él está intentando con, me parece, con lo que puede hacer, el equipo haga algo o se defienda o algo, pero sí se veía como que sin ganas también desde ahí, porque estaba ahí sentado, o sea, no había nada, yo no veía expresión en su rostro de lo que está pasando en la cancha, ¿no? Y digo, parece que Brian Fernández, que entra después, tiene algo de dignidad, mete un gol, y Matías Fernández me parece que también se rescata, pero los demás no, ¿eh? O sea, un partido desastroso, y ya, o sea, es el reflejo del Necaxa en toda la temporada, así de simple. Y así nos vamos a ir, yo creo que al penúltimo lugar a este paso, si no es que vamos a ser últimos, porque todos creo que juegan mejor que Necaxa en este momento. ¿Hasta Veracruz? Pues yo, yo estuve viendo un rato el partido contra Monterrey, le jugó, pues no mal, o sea, perdió porque son también malos, pero al menos se defendió un poco más. Ahora, creo que el último gol es un reflejo de lo que es Necaxa, ¿no? O sea, el último es una burla. Digo, Pachuca no es que, vaya, no que el Pachuca se burle de Necaxa, ¿no? Sino el propio Necaxa se burla de sí mismo al permitir que les hagan una jugada así, y les metan el quinto gol en un partido que bien pudo haber tenido ocho o nueve goles en contra, ¿no? Necaxa está para llorar, no sé, como dices Alex, creo que Medino es el menos culpable, pero también siento que le falta personalidad al señor, o sea, uno voltea la banca y parece que no hay nadie dirigiendo, no, es más, voltea si ni siquiera se ve quién sea el que manda ahí en la banca, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que quizá el hecho de que esté acostumbrado a trabajar con chavos hace que sea de una personalidad, de un perfil bajo, no sé, y eso no ayuda, ¿no? Digo, no lo culpo él, pero no ayuda cuando el equipo está demostrando que literalmente está para llorar. El problema también, lo hemos dicho en las últimas semanas, ¿no? También da la impresión, bueno, creo que estamos ya seguros que es también muchas, en muchas ocasiones es falta de actitud de los jugadores y, bueno, sabíamos que no era culpa, al menos todo, de Marcelo Michele año, ¿no? Como muchos creían, o sea, se va Marcelo Michele y el equipo sigue siendo igual de malo o más malo todavía. Entonces, creo que los principales responsables desde el principio de la temporada han sido los jugadores. Sí, de en cuanto a lo que decías del debut de Veina, que es un chavo que ya había visto actividad en la copa, incluso desde el Conacho, creo. Yo estoy a favor de que en este momento en que ya no se pelea nada, pues es buen momento también para darle juego a ciertos jugadores y, pues, bueno, a final de cuentas, con el riesgo que eso implica, que fue lo que sucedió a los dos minutos, ¿no? Una desconcentración, llega mal perfilado a la jugada, es más, ni siquiera debía haberlo seguido para dejarlo en fuera de lugar y con eso se hubiera acabado, ¿no? Pero, bueno, la falta de experiencia, lo que quieras, ok, te cuesta un gol. Pero eso no tiene nada que ver con lo que sucedió después, ¿no? O sea, la falta de actitud, o sea, ya es, yo les decía, mientras vea el partido, es como que ya, ¿no? Ya quiere que se acabe el torneo, todo el mundo se ve así y con esa actitud se plantan en el campo. Como dices, así ya por inercia, es como dejar un partido en automático en el FIFA y en modo, este, en nivel de dificultad de amateur, ¿no? O sea, totalmente blando en cuanto a la defensa, o sea, llegaban como quisieron. Hicieron jugadas, este, espectaculares, digamos, hasta de lujo, en ciertos pases filtrados, lo que quieras. Y todo le salió a Pachuca, porque tampoco en el casa ponía mucha resistencia, es, y ya nadie, y lo peor es que ya no veías que nadie gritara, nadie, este, llamaba la atención. O sea, ¿qué pasa ahí? Y luego lo de Hugo que regresa, ¿no? Después de su actividad con selección, la lesión, y regresa a la titularidad y le mete en seis. O sea, eso también como que no ayuda. Total que esto, al menos este interinato, no logró el objetivo de rescatar un poco en lo mental, ¿no? Parecía el partido anterior que se podía cerrar con dignidad, lo habíamos dicho así, aquí en el podcast, y lo de hoy fue así como que una cubetada de agua fría para todos, ¿no? Sí, o sea, de verdad, pero, o sea, Hugo González, yo creo que no tuvo nada que ver en lo, o sea, poco podía ser. En el último. Es que en el último fútbol, todos se vieron mal. Sí, ajá, o sea, todos, pero los demás, o sea, el penal no puede, o sea, pues, ¿qué puedes hacer, no? Lo intentas. Pero los otros tres goles, los primeros, pues fueron triangulaciones, o sea. Sí, 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 se los bailaron. Sí, 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 de verdad, o sea, hoy fue, hoy fue increíble todo lo que pasó con el, con el equipo. Sí se vio, se vio mal, ¿no? Y respecto a lo del año, es que yo creo que por eso decíamos que lo que tenía que hacer el equipo era mantener al entrenador hasta el término del torneo. O sea, no, independientemente si se quedaba o no, que al final no se iba a quedar, pero yo pienso que con cuatro partidos restantes corres al técnico. Eso repercute, aunque digan que no repercute, o de forma positiva, o de forma negativa. O sea, entonces, el equipo está todo mal, corres al técnico, metes a un interino como porque tienes que meter a alguien. Y digo, no lo digo en mal tono para el profesor Merino, que está ahí intentándolo. Pero pues, o sea, no, 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 no es, este, creo que algo bueno, o sea, deja terminar al, al, al que contrataste, ya lo hizo mal, no se va a quedar, pues, que termine para que no pasen estas cosas. Porque yo creo que esto es reflejo de una sacudidota que están intentando hacer al, al, ya al final del torneo. Y, y pues no, o sea, no, 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 no es tampoco así. Yo pienso que, que por eso también afectó la salida de, del año. Que igual hubiera perdido este partido, no sé si así, pero, pero yo pienso que el equipo estaría, pues, ya, eh, como con distinto ánimo, no lo sé. Es que lo de hoy fue, fue, bueno, lo de, el partido fue, fue, no sé, es una vergüenza total para todos. Bueno, pues, terrible, ¿no? O sea, no, te digo que, que no salió por ningún lado lo que intentó Necaxa, quién sabe que intentó. También eso, hay que ver, trabajar mucho en lo mental y, y en, pues, cuáles son las aspiraciones, ¿no? Es como encontrarle un, es como que Necaxa se está dejando morir en vida, ¿no? Todavía está faltando torneo, ya están mentalmente de vacaciones, ya, ya se quieren ir los jugadores, o al menos eso, eso se ve. Y, 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 además, pues, no hay cabeza, o sea, no hay líder, porque tampoco era lo, algo que, 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 para lo que esté, creo, el cuerpo técnico actual. Eh, está de, porque tienen que poner a alguien y por, por ayudar al club, creo yo, pero, pues, no, no sé, o sea, no hay, no hay manera de cómo trabajar con, con un escenario como este, me parece. Oye, pero lo de los jugadores, perdón, más. Le iba a decir que es muy similar, o lo veo así, a lo que pasó cuando Miguel Fuentes, nada más que a Miguel Fuentes lo corrieron en la última fecha, eh, pero a mí me, me, me hace un ambiente similar, como que, ese, en ese torneo, estaba Pulga y Prieto y esos jugadores, ¿no? Eh, que eran jugadores de nivel para la categoría de ascenso y que no respondían, ¿no? Y lo que querían, realmente, ya era que el torneo acabara, o sea, porque era horrible el, lo que estaba haciendo Necaxa y el siguiente torneo ya regresaron, eh, de mucho mejor forma, pero a mí se me hace más o menos de ese ambiente, un poco más, con más fechas, pero el mismo ambiente en realidad. No, ya no quiero decir nada, no, no, no es cierto, este, oye, lo de los jugadores no deja de ser lamentable, ¿no?, porque, vaya, si todos queremos que se acabe ya el torneo, decías tú hace rato, incluidos ellos, da esa impresión, pero, pues, ellos, se supone que son profesionales, y siguen cobrando, ¿no? Entonces, tendrían que al menos desquitar el sueldo, digo, no me voy a meter en números, todos sabemos que los futbolistas no ganan mal, y, más allá de que, de que si les caía bien el técnico, si no les caía, si, si no les cae el nuevo, si, lo que me digas, pues, ellos tendrían que salir y dar una mejor cara, ¿no? La llamada, eh, vergüenza deportiva, al menos, y no, no se ve, y entonces, ok, si se quedan, el torneo que entra, pues, en cualquier momento hacen lo mismo, ¿no? O sea, hay jugadores con capacidad en el plantel, me parece, pero, cuando toman esta actitud, pues, ya, más allá de la capacidad, ¿qué puedes esperar de ellos, no? En cualquier momento vuelve a suceder lo mismo, quizás, si no les cae bien el técnico, vuelve a darse esta situación, y ellos vuelven a, perdón la expresión, pero, les va a volver a valer madre el equipo, y nada más van a salir al campo, porque tienen que salir. Bueno, pues, ahí las incógnitas, en ese momento con lo de, a ver, corrijanme ustedes, pero, después de ese torneo, con lo de Miguel de Jesús, ¿es cuando sale Víctor Lojero? Ah, no, creo que ya había salido ahí. No se queda todavía, no, se queda. ¿Se queda? No, no me acuerdo, compadre. Es muy tarde, eh. No sé. Por cierto, te quedan 39 minutos. Ok, vámonos, pues, pues, así la situación, se pierde 6 a 2, y vamos a lo que creemos que pueda ser. ¿Qué va a pasar contra Rayados en casa? Pues, ¿qué va a pasar? Lo mismo de esto. Vamos a cortinilla. Que nos depara el destino en el siguiente partido. Fecha 16, y el próximo sábado 10 de noviembre, a las 9 de la noche, en la casa está recibiendo al equipo de Rayados de Monterrey, que viene de ganarle en casa al Veracruz, son de 2 por 0, y, pues, ¿creen que se repita la situación o va a ser un partido un poco más parecido a lo del Atlas? ¿Cuál es la esperanza? ¿Con Monterrey? ¿Lo del Atlas? No, lo del Atlas no. O sea, no puede ser si es un equipo mucho más fuerte. Pero tampoco va a ser lo de Pachuca, me parece. No, 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 eso tampoco. O sea, no puedes repetir una actuación así. Es que, ¿se acuerdan? Aunque quieras. En la conferencia de prensa, el técnico Merino nos dijo que había que hacer algunos ajustes en la defensa, ¿no? Que eso era lo que faltaba del equipo que había visto contra el Atlas, y luego van y te meten 6 goles en Pachuca. Entonces, ¿ahora qué será lo que hay que ajustar? Porque ya me da miedo. Pues que haga el desajuste de lo que ajustó, ya. Sí. Control-Z, control-Z. O sea, mira, tal parece, como lo dijimos hace rato, que Dávila está borrado. O sea, lo va a tener ahí en la banca, y ya. No sé si lo meta a jugar en algún momento, pero él está borrado. El Gullit, yo no sé por qué, también lo borró de la nada. Entonces, que bueno, no es que sea, o el Gullit sobre todo, que sea como la solución. Pero era como alguien que estaba haciendo, pues, un buen torneo dentro de lo que cabe, y dentro de lo que se le esperaba, ¿no? Entonces, pues, tiene que cambiar en primera porque es local. O sea, y es el último juego de local. En teoría, tendría que, pues, que intentar ganarlo, ¿no? O sea, eso es la verdad. Además, es el regreso de Barobero, ¿no? Al Victoria. En una noche que va a ser muy rara porque Barobero, por la situación del Necaxa y por cómo se fue Barobero y demás. Pero bueno, yo pienso que va a modificar en ese sentido. Va a ser un Necaxa tal vez más ofensivo, lejos de arreglar ahí la defensa. O a lo mejor ya mete a Leobardo ahora y a algún otro chavo. No sé, ¿no? Pero yo pienso que más bien va a intentar ser ofensivo para llevarse el partido porque después de esto no le queda de otra más que intentar ganar uno de los dos que le quedan. Y el de local, que es contra un rival más complicado, pero al ser de local pintaría para ser el que intente llevarse. Bueno, pero no sé si lo que nos ha enseñado Necaxa, no hablo de estos dos partidos con Medino, o sea, al lado del torneo nos dé para pensar ahorita en ganarle a Monterrey, ¿no? O sea, creo que, olvidémonos de números, olvidémonos de planteles, pero Monterrey yo no lo veo como un equipo al que digas, Necaxa va a llegar y va a romper su racha de ya perdí la cuenta de partidos sin ganar. O sea, se ve el partido muy cargado a favor de Monterrey y no creo que este Necaxa, así como está jugando y con la actitud de varios jugadores, vaya a sacar puntos en el victorio. Tristemente, además de que la localidad me parece que va a ser entre comillas, ¿no? Porque fríguense los abonados y fríguense los que ya tienen boletos. O sea, si yo no tengo boleto y estoy en Aguascalientes o voy a ir a Aguascalientes ese fin de semana, o sea, a lo mejor después de lo que pasa en Pachuca, quizá me la pienso para ir a meterme al estadio Victoria. Sí, o sea, muchos no van a querer ir, eso sí. Y es que tal vez es muy triste porque tenemos que analizar a lo mejor ya, más bien, qué es lo que va a dejar de hacer Monterrey, a qué es lo que puede hacer Necaxa para llevarse el partido, ¿no? Porque en este punto ya dependemos más de que Monterrey tenga una mala noche, a que Necaxa se digne a dar un buen papel, digo, cómo van las cosas. Y Monterrey, pues que todavía está peleando por tener un mejor lugar, ¿no? En la tabla ya para las posiciones de Liguilla. O sea, está dentro, me parece, y va a estar en Liguilla, la situación es ver en qué lugar queda. Y pues no puede darse lujo, a como está Necaxa, que ahorita parece un cheque en blanco, de no sacar los tres puntos de Aguascalientes, ¿no? O sea, como que ellos están pensando en eso, en qué les va a servir para su objetivo de la ubicación en la tabla. Sí, debería ser así. No creo que afloje mucho, que digamos. No sé cómo le va a Monterrey fuera de Monterrey. Pues de visita tiene tres victorias, un empate y cuatro derrotas. O sea, no está tan mal. No está tan mal como en otras ocasiones. ¿Y contra cuántos muertos, así como Necaxa ha jugado? Mira, le ganó a Pachuca, allá, a León y a Lobos. Son sus victorias de visita. Quita a Pachuca y sí le ha ganado por un muerto. O sea, que a lo mejor sí nos ganó. Y Pachuca fue fecha uno, o sea, que todavía así como que, ¿cómo estás? Pues no. Pero, ¿ves lo que provocas? Me voy a regresar un poco al de Pachuca. ¿Se burlaron ustedes de que Megamente nos eliminó sin meternos un solo gol en dos partidos? Y ahora nos mete seis. O sea, los que nos debía, ¿no? Sí. Así es. Sí. Y el empate que tiene, pues es en el clásico Regio. Que bueno, pues así como de visita, pues más o menos, ¿no? Fue en el Volcán, pero sigue siendo Monterrey. Entonces, bueno, o sea, por números a lo mejor como que tiene cierta esperanza, pero la verdad es que no se ve, o sea, se ve muy disparejo en cuanto a la, en cuanto a los niveles y cómo llegan para este partido, como bien dices. Sí, no, o sea, está. Necaxa va a llegar siendo el 16 de la tabla y Monterrey va a ser el 6. O sea, hay 10 lugares de diferencia y 13 puntos. Esa es la diferencia entre ellos. Así, así el panorama, ¿no? Este. La, pues, hay que apostarle a Necaxa para sacarse una buena lana, yo creo. Si es que ganara. Eso funciona si es que gana, pero. ¿Por eso? Pues no. O sea, si llegara a ganar, sí va, sí te va a pagar bastante, ¿no? No, mejor, mejor métele más baro a Monterrey y aunque sea ganas poquito, compadre. Sí, o mete un hándicap Necaxa. Necaxa más 3. Empieza ganando 3-0 o algo así y se lleva el partido. Y no dale ventaja al Necaxa. Pero ¿cuánto te va a necesitar, Alex? Como 3 goles, ¿no? O 2. Sí, yo creo como 3 goles. Como 3, porque para pensar en ganar, Monterrey sí te mete un par. Sí, no, 3 goles, 3 goles para que pierdas 2-0 y ganes 3-2. En la apuesta ganes 3-0. En la apuesta. Así que ahí está el pick de la semana del Podcast PR, Necaxa más 3. Bueno, pues así. Y pues sí, el morbo del regreso de Barbero a Victoria, seguramente le van a gritar porque te juiste, ya regresa y ese tipo de cosas. Que la viente muy bien, sí, ya. No creo que pasa. Puede ser. No creo que, no creo que lo traten así. Además, la verdad, la verdad, aunque a la gente le cueste, la verdad es que Hugo González ha respondido dentro del torneo horrible que se ha tenido, ha tenido un buen desempeño. El portero de Necaxa, o sea, no tiene por qué este, con cualquier hijo de vecino últimamente, ya de ídolo, pero bueno. No es que Barbero sea un hijo de vecino, pero como que ya entregan muy fácilmente esa etiqueta. Pues sí, ahora estaba checando que, pues que sí, sí jugó Marcelo de, o sea, Carrizo no, no ha, no le ha quitado la titularidad a Barbero, entonces, en liga. No, no, en liga no, en copa sí. Carrizo jugó en copa, ¿no? Sí. Sí, en copa sí. Que contrario a las, en esa final de copa, contrario a las joterías de ciertos técnicos, como Nachito, pues los dos equipos respetaron a su portero suplente, que era el que había estado jugando copa. Ah, bueno, pero es que si tienes a Carrizo de suplente, pues también así jugó. Oye, Cruz Azul tenía a Allison. Bueno, Allison... Ah, ¿verdad? No, pero es que si tienes a, o sea, si tienes a Trapito, pues... Nos salvó el bar a Allison, ¿eh? Porque había tenido una cajeteada que... ¿Ves? ¿Ves? O sea, no está tan fácil. No, el bar no, no es cierto, en copa no había bar. Nos salvó el juez de línea. Bueno, total que, este, pues Monterrey, y se acabó, ¿no? O sea, es complicado. Bueno, Monterrey creo que va a llevar gente a la victoria, ¿no? Y en una de esas yo no descartaría que fuera mayoría si llevan un buen número. Aparte llega como subcampeón de copa y como subcampeón de supercopa, o sea, ya la andan cruzacionando esos cuantos. Andan ahí. Y van a... O sea, es otra final. No, pues no. Oye, y su... Y si no me equivoco, su final anterior también la habían perdido, ¿no? La de Liga. Contra Tigres. Ajá. Fue la última. Sí, lamentablemente esto es una final nada más para Necaxa, ¿no? De las... ¿Cuántas finales era el Murdoch? ¿Cinco? De las cinco que quedaban. De las cinco que quedaban. Este... Bueno, quedan dos finales todavía. Quedan dos y pues es... Ya quisieran ellos que fuera la final final, ¿no? O sea, que ya se acabara el torneo con este partido, pero... Pero bueno, pues todavía no se les hace. Por poco profesionales, por eso. Pues es que es lo que parece. Eso es lo que... Lo que saca Diona. Que se vayan todos. Ahora, ya nada más para cerrar. ¿Ustedes seguirían con esta onda del caso, por ejemplo, de Veina? ¿Darle continuidad? ¿O ya cuadro titular y se acabó? Yo coincido contigo. O sea, ya, qué fregados. Digo, además, si los titulares no quieren jugar, pues... A la fregada. Sienta a todos y mete al equipo premier a jugar estos dos partidos. Y que esta bola de poco profesionales, por no decir peor, se vaya a la fregada. Sí. O sea, sí. Es que ni siquiera tienes un cuadro titular, Murdoch. Ya no lo tienes. Ahí, desde ahí está mal. Pero, como dicen, sí. O sea, los jugadores tienen mucha culpa en lo que está pasando. Y si no quieren tomarla o aceptar su responsabilidad, siéntalos a todos. Y que metas a jugadores del segundo equipo, de la premier, como bien dicen. No sé qué tanto te puede permitir el reglamento en ese sentido. No todos, no sabes, pues, poner todo el equipo. Pero alguna vez, este... Cruz Azul hizo eso. Una vez el Cruz Azul corrió a todos, bueno, se supone, y jugó Cruz Azul Hidalgo un partido contra Toluca. Y ganó el Cruz Azul Hidalgo. En la bombonera, además. Sí, porque es que si haces eso, bueno, cuando pasa algo así, pues los chavos quieren mostrarse, ¿no? Que es contraria la actitud a lo que están haciendo los titulares. Sí, entonces ahí hacer una revisión de quiénes realmente, con quiénes realmente cuentas. Que se larguen todos, compadre. En fin. Todos, dije. No, o sea, yo por qué tanto se puede, ¿no? O sea, si los reglamentos y eso lo permiten, pues, yo no tendría problema, ¿no? Un equipo juvenil. Es que ha de ser como en copa, ¿no? Por decir que debes tener en tu convocatoria al menos, si no me equivoco, ocho del primer equipo, ¿no? Algo así debe ser. Pues habría que checarlo. Yo creo que sí. Y además hay varios jóvenes que están registrados con el primer equipo, entonces, pues, que no tendrían mucho problema, ¿no? Un Camacho por ahí, el mismo Veina. Diego Hernández. Plasencia, ¿no? También. Plasencia. O sea, son gente que podrías echar mano, ¿no? Incluso el Chispa Campos, este, de los extranjeros, ¿no? Allende, que ya no han visto. Oye, ahora que hablabas de Hernández, tú dices de Luis Donaldo Hernández, ¿no? De... ¿Qué regalos pasó? Daniel Hernández. Daniel Hernández. Dices, ¿qué es? Uno que era, bueno, el defensa central también, lateral por izquierda contra Toluca. No, Diego Hernández, ¿no? Diego Hernández, eso. Aquel que debuta en Toluca. Ajá. ¿No? Lo borraron, ¿verdad? No volvió a jugar y creo que ya ni en copa. No, pero sí está con la sub. Una de las sub. Estaba la... El torno pasado estaba en el premier. Pero, pues, en primer equipo, nada. Y el Chavo cuando jugó lo hizo bien, ¿no? Sí. Y ahora que el enlace ha estado sufriendo con los centrales. Entonces, pues, sí. En pro de más debuts y... Y ya. Y de que se larguen todos. En fin. Diría... El canto de barra diría que se larguen todos, que no quede ni uno solo. Bueno. O sea, es que este partido Fideo fue una broma, como siempre. Cayéndose solo. O sea, hasta el Potro Gutiérrez puso un tuit. No te barras, le puso. Porque se cayó solito en un control de balón. O sea, ya si ni correr puedes. ¿Villalpando con todo? Que no pueda, no quiere, creo. Sí, no, no. ¿Villalpando dio un partido? No, no, no. O sea, no. Caminando, les decía yo. Caminando en algunos momentos, así. Todo es ajustado a la defensa. Bueno, en fin, lamentable. Pero bueno. Monterrey, entonces, así queda. Pues a ver qué. Con qué se para Necaxa. El último en el victoria de este torneo y del año, digamos. Este. Esperemos que no sea una lágrima total como este partido, ¿no? Contra Pachuca. Pues. Me da lo mismo, no voy a ir, compadre. Conociendo el fútbol. Conociendo el fútbol mexicano, hasta empatan. En una de esas. En una de esas, sí. Eso no lo podemos descartar. O sea, como dices, decías tú. Bueno, no aquí. Alex de la irregularidad. Y así es, ¿no? En una de esas, Murdoch lo ha dicho en las quinielas, ¿no? En una de esas, este es el partido que te rompe la quiniela. Pero, francamente, lo veo muy difícil. El partido es el sábado a las nueve, ¿verdad? A las nueve de la noche. Ya horario habitual. Bueno, ni lo voy a ver. Entonces, me lo voy a ahorrar. Ahí te platicamos. Bueno. Nada más traten de no aburrirme tanto como lo hace el equipo. Bueno, pues vamos a Cortinilla y continuamos. Llegaron las centellas. Vamos a la liga femenina. Bueno, pues, amigos, damos otro salto en el espacio-tiempo. Porque apenas el lunes 5 de noviembre, 9 de la noche, cancha del No Camp de León. Y las fieras, las fieras, las filecillas domadas. Una obra ahí de literatura. Bueno, ok. Las fieras, las panzas verdes de León, recibieron a Necaxa en la jornada 17 de la liga femenil. Y, bueno, pues, Necaxa iba con la encomienda de seguir sumando puntos, de buscar el objetivo de, al menos, igualar los puntos logrados en el torneo anterior. Sin embargo, bueno, esto se ve complicado porque, aunque dieron un buen partido, la verdad es que, bueno, dentro de sus posibilidades, digamos, estuvieron luchando y peleando en todo momento. Por ahí, sí se vieron superadas en algunos momentos por parte del equipo local. En algunos otros, Necaxa era el que llegaba y tocaba la puerta. Así como parejón, aunque sin mucha calidad del partido. A final de cuentas, en un balón parado, León aprovecha y Perla Navarrete remata en el área. Al minuto 82, Perla Navarrete hace el 1 por 0 en un golpeo de cabeza, en un balón parado, decíamos. Y entre 5 de las defensas de Centellas, increíble, se levanta Perlita Navarrete para rematar a un balón que, pues, ya en el área, hay pegadito al área chica. Poco pudo hacer Pau Pérez, este, perdón, Pau Rivera para la portera de Necaxa para detener ese balón, ¿verdad? Y, bueno, Necaxa parece que salió ahí con lo mejor que podía. Por ahí, Lobato es de las que entró para este partido. Por ahí, del resto, pues, más o menos mucha continuidad en cuanto a lo que ya habíamos visto de Necaxa. Por ahí, Alma Cepeda como delantera. Sin embargo, bueno, no logran hacer la hazaña, ¿no? El equipo de Fabiola Vargas se queda ahí en la raya para lograr al menos sacar un punto de la cancha de León. Y, bueno, con esta derrota, pues, se queda con 7 puntos. Igual, en la zona baja, en el sótano del grupo 2 de la Liga Femenil. Por ahí, nada más, escoltadas las centellas junto al Santos Laguna, a los cuales, bueno, pues, le supera, digamos, en posición simplemente por la diferencia de goles. Por un gol, una diferencia de un gol. Necaxa tiene una diferencia de menos 17. Y, este, Santos, que ha sido un torneo muy difícil para ellas, este, pues, tiene una diferencia de menos 18. Porque tienen 32 goles en contra, imagínense. Santos Laguna tiene 32 goles en contra. Necaxa tiene 22. Pero sólo anotaba 5. Entonces, muy pobre la situación en el ataque negaxista. Es el equipo con menos goles anotados en la Liga, básicamente. Solamente 5. Este, creo que son los únicos que no pasan la doble cifra. Y, bueno, pues, finalmente un deporte que se gana con goles, pues, difícilmente iban a salir de ese lugar. Entonces, Necaxa se queda en 7 puntos. Decíamos, en el octavo lugar del grupo 2. Y, bueno, el próximo partido corresponderá en casa, frente al conjunto de Laslas. Que pudiera ser la última fecha, pero, este, queda un partido pendiente contra Tigres, que, pues, no se jugó. Sería hasta el próximo lunes. Por lo pronto, el del Atlas se juega el viernes 16 de noviembre a las 4 de la tarde. Pero, bueno, eso es después de la fecha de descanso. Primero viene la fecha FIFA, en el cual, pues, se va a jugar ese partido que tiene pendiente Necaxa contra Tigres, allá en Monterrey. Entonces, pues, sí. En partido que quedó pendiente de la jornada 15, Necaxa va a estar visitando a Las Centellas, a la U de Nuevo León, el equipo campeón. Entonces, pues, pinta complicado el panorama, al menos en ese partido. Y ya buscarán cerrar con algo de puntos, ¿no? En la última posibilidad, el último respiro, sería en casa, frente al Atlas. Entonces, complicado cierre de torneo. Un torneo para el olvido, para el equipo de Fabiola Vargas. Y, bueno, por lo pronto, nosotros regresamos al Podcast PR. Volvemos al pasado con mis compañeros y amigos. ¡Consultemos al oráculo y las estrellas! ¡Es momento de la quiniela! Ok, sacamos las bolas de cristal para platicar qué va a ser de la siguiente jornada. La jornada, ¿qué? 16. 15. 16. 16 de la quiniela PR. Y, pues, vámonos rapidito, ya directo. Este, ya saben que los resultados que estaban, para cuando estoy grabando esto, todavía no están completos. Entonces, hay pendientes del sitio para ver que el señor Gerard Taker actualice los puntajes y demás. Y, ¿qué le agregamos a ese partido? No, es que lo puse mal, te vas a dar cuenta. Ah, ok. Bueno, este... Ah, ya lo vi. Bueno, empezamos entonces en el Puerto Jarocho, donde Veracruz, los escualos, van a estar recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro. ¡Hijos, no hay un partido más feo! El de Necaxa, tal vez. Ah, sí, cierto. Este, empate. ¿Eh? Voy Querétaro, yo. Vas a Querétaro, muy bien. Así es. Quedó grabado. Muy bien. Ya, no sé si es así, Burdock. No, pues, se empate. Luego, teníamos al Atlas contra los potros del Autónoma del Estado de México, pero no, ¿verdad? Es el Atlante. El Naclante de Alex Rodríguez, se dice. Duelo Equino. Equino es Atlante, los potros del Atlante, contra los potros del Autónoma del Estado de México. Que quién sabe cómo andan, pero pues... Ahí está. A caballito de palo. Es el Naclante. Atlante. Pues creo que... Le voy a poner a la chica, a los potros de la UAM. Están en zona de liguilla, ni es tan chica, compadre. Sí, pues a ver, es que no tengo ni idea, ¿verdad? Pero luego vamos al Jalisco, donde los zorros del Atlas van a estar recibiendo a los Tuzos del Pachuque. Pachuca. Pachuca, sí. Pues Pachuca. Luego Cruz Azul va a estar recibiendo a un agrandado Lobos Buap. Ah, Cruz Azul. Sí, y regresa al Paco Palencia a enfrentar al Cruz Azul otra vez. De todas maneras, yo voy a Cruz Azul. Cruz Azul. Ok. Luego, la fiera de don Alex Rodríguez, los panzaferes del León, van a estar recibiendo en el nuevo camp a los Chivas de don Arturo Reyes. Empate. Yo voy... Yo voy a Chivas. Chivas. Ese también pinte para estar feo, ¿no? Pues, pero quién sabe, ¿eh? Así como... No lo sé, no lo sé. O sea, no es que diga, uy, lo voy, quiero ver. Pues tampoco, pero a lo mejor en una de estas, bueno. Luego Tigres. Los Tigres van a estar recibiendo en el volcán. ¿Sabe qué estoy diciendo? A la Franja del Puebla. No, pues no. Tigres. Tigres. ¿Tú, Taker? Tigres también. Luego, el que nos interesa, sábado 10 de noviembre a las 9 de la noche, Cancha del Estado de Victoria, Necaxa, va a estar recibiendo a los rayados del Monterrey. ¿Monterrey? Sí. ¿Tú, Alex? Yo... Yo seguiré poniendo Necaxa, ya que... Eh, Necaxa, ya que, exactamente. O sea, ya pasamos del por favor al ya que... Sí, sí, así es. Ya, aunque gane. Bueno, luego, en la frontera, en Tijuana, los Xolos van a estar recibiendo a los Monarcas del Morelia. Morelia. Empate. Voy Monarcas. Los Diablos Rojos del Toluca van a estar recibiendo allá en la capital mexiquense a los Pumas de la Universidad. No, pues el Toluca y tus Pumas, que se lleven cremita a tus Pumas. No creo que sea necesaria, pero, pues, este... Vamos a ponerle... Porque ya están calados o como... Salomónico empate. Ay, qué jolito. No. ¿Tú, Alex, qué dijiste, perdón? Toluca. Ok. Gente sin conciencia. Pero bueno, Santos. Los Santos allá en Torreón van a estar recibiendo al AB, al América. Santos. Santos. Santos, sea el señor, muy bien. Que sí, vamos con los verdes. Luego, ya en el partido que queda pendiente, este... ¿Ya lo habíamos dicho o no? Ya, pero hace como tres semanas que no se jugó. Ya no me acuerdo, pero bueno, este... Ay, bueno, no es muy difícil la pregunta, compadre, te voy a decir. Aunque ya sé qué vas a decir tú. Obvio. Bueno, en el partido que queda pendiente de la Liga Femenil, el equipo de Tigres Femenil va a estar recibiendo a las centellas del Necaxa. Este, no, pues Tigres. Tigres. Yo le había puesto empate, así lo voy a dejar. Puede ser ese un Tigres menos tres. Ahí tienen otro pick gratis. Bueno, este... ¿Ustedes qué dijeron? Perdón. Yo dije Tigres. Y yo empate. No, bueno, al menos ya no pones centellas en todos los partidos, ya vas mejorando, mojo, creas. Oigan, y sé que no les importa y a nadie le importa, de hecho ni a mí me importa, pero Murdoch lo hizo otra vez y afectó a los bravos de Juárez que perdieron en casa con el Naclanta. O sea, el invicto de Juárez no fue tan fuerte para sobrevivir a Murdoch. Ahí seguimos con marca embatida. Y debió haber entrado también... Yo digo que me pongas un punto ahí, nada más porque los 49 le ganaron a los Raiders. No, no le ganaron. Le dieron una... Una, una pachuca. Una pachuca. Que de hecho... De hecho, no sé por qué no lo agregamos a la quinela cuando son partidos así los agregamos. Sí. Ya sé. Le dieron una pachuca a Mecax, las de cuenta. Ah, sí. Así fue. No, fue... Ah, sí fue igual. Sí. Bueno. A diferencia que, pues yo sí estoy contento, ¿no? Porque los 49 están señas... Pero no te preocupes, compadre. El 9 de diciembre... No me lo arruines. 49 es bronco. No me lo arruines. Oye, pero... Pero si ni sabías, Murdo, que apenas te enteraste el rábado. Bueno, o sea, vi que el coreback debutante había metido su primer jugada de touchdown. No, jugó bien el chavo, ¿eh? Jugó bien. Sí. Fue lo único que vi, pero pues ya... Este... Porque Twitter. Bueno. Y Alex, tú y yo nos vemos el 24 de diciembre, ¿eh? Monday Night. ¿Van a cenar juntos? En Nochebuena. Es Monday Night, además. Monday Night. No sé qué hacen tus Raiders en un Monday Night, ¿no? Digo, mis amigos no es que sean así que guau, pero... Ya son dos. Van a ser dos Monday Night en la temporada. Sí. Mis amigos también va a ser su segundo. ¿Pero los Raiders ya tuvieron Monday Night, o cuál? Contra los Rams, en la 1, en la semana 1. Pobres. Bueno, pues cuando ni a Caxa no levanta, hablamos en FL. Muy bien. Este, pues hasta aquí la... Vamos a hablar de... Vamos a hablar de básquet o de luchas, no hay bronca. Hasta aquí la Quiniela PR de esta semana. Y este, vamos a Cortinilla para ver con qué seguimos. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter, en diagonal Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasiónrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr.gmail.com. Pues llegamos rápidamente a la sección de saludos, mentadas y reventadas, en donde, bueno, tenemos algunos comentarios que muy amablemente tuvieron a bien dejarlos, aunque nos reventaron algunos de ellos, pero empezamos con uno precisamente, en donde un tal Miguel Uriel pregunta, ¿por qué usan máscaras? ¿Les da pena saber que le van al Necaxa? ¿Contestamos? Pero, ajá, exacto era lo que iba. Pues sabemos con y sin máscara, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, no es como que no nos conozca la gente, ¿no? En fin. Pues no. Y Ezequiel Pérez le respondía a nombre de toda la comunidad PR y le decía, ¿qué comentario más pen? Y así. Luego, Alejandro Cantú dice, no sé por qué Taker se enoja tanto cuando se critica a los tinajeros. Yo estoy de acuerdo que es su dinero y ellos saben cómo, cuándo y en qué gastarlo. También sé que el Club Necaxa es un negocio para ellos y para cualquiera que llegase a ser dueño, pero el pequeño detalle de la empresa que se llama Club Necaxa es que es una empresa de espectáculo, y como tal el consumidor final es el aficionado que paga por ver un espectáculo. Y si los tinajeros sacaron el ascenso al equipo, ¿o qué? ¿A poco creen que la compra y venta de jugadores iba a dejar el mismo dinero que en el ascenso que en primera división? Yo no dudo que el plan y el negocio de los tinajeros de comprar barato y vender caro les está funcionando, pero deberían de tener al menos un poco de conciencia de que tienen un equipo de fútbol que tiene aficionados que siguen y sueñan con ver a su equipo aspirar a algo más que verlos jugar cada 15 días en aguas calientes. Yo solo critico que la forma de negocio que usan los tinajeros ya se ha usado antes en México y otros países y no termina nada bien, pero en hablar hay que aguantar más años de mediocridad hasta tener unos dueños que quieran tener un negocio competitivo en lo económico y lo deportivo. Pues creo que ha sido competitivo en lo deportivo, ¿no? Quiten este torneo y vean lo que se ha logrado deportivamente en cuatro años. Ahora, yo no me enojo, yo lo he dicho, es fútbol. O sea, Alex vio en un grupo de WhatsApp, ahí ya estaban ahí dramatizando, yo dije que no dejaba de ser el resultado de un partido de fútbol y lo he dicho aquí, o sea, es fútbol, doy mi opinión y hasta ahí, pero de eso a que me enoje o, ay, no, se están metiendo con los tinajeros, no, los tinajeros ni los conozco ni me conocen, entonces, pues no, no los voy a defender a capa y espada, nada más doy mi opinión, me parece que es desmedidas, son desmedidas, perdón, las críticas hacia el trabajo que han hecho, no en este torneo, o sea, quizá es memoria corta, o sea, el trabajo de los tinajeros desde hace cuatro años, lo dije la semana pasada y lo repito, ellos son los que nos sacaron del hoyo en el que teníamos y hasta, incluso hasta Marcelo Michele Año, todos sus técnicos han levantado algún título. Pero yo no entendí cómo que es un espectáculo, o sea... ¿El fútbol es un espectáculo? Sí, eso sí es espectáculo, pero... Pero... O sea, no entendí a lo que se refería en eso. Bueno, dice que el consumidor final es el aficionado que paga por ver un espectáculo. Pues, oye, tú decides si pagas o no para... Un espectáculo en el partido contra Pachuca, un espectáculo penoso, pero fue espectáculo. No, y la gente de Pachuca seguro salió feliz, ¿no? O sea... Pues sí. Así es el deporte, a veces te toca salir cantando y otras llorando, ¿no? Pero ni tampoco es para tanto, o sea, el punto es lo que decía Taker hace rato, o sea, habrá gente que, viendo lo que pasó en Pachuca, está pensando en ir a Monterrey, y pues a lo mejor dicen, eh, ya... O sea, al partido de Monterrey, este... Eh, mejor ya no gasto en el viaje a Aguascalientes, mejor me quedo en mi casita, ¿no? O sea... Y es válido, o sea, cada quien decide lo que hace con su lana o no. Ahí es donde a ellos les pega. Obviamente, ellos quieren tener un buen negocio que parte de lo deportivo. O sea, lo que hace el primer equipo es importante, no por los 90 minutos del juego solamente, sino también por toda la derrama que implica. Porque si el equipo tiene mejores resultados, va a haber más patrocinios y va a haber más dinero para invertirlo en infraestructura, en fuerzas básicas, en centellas, en sueldos de la gente. Por ahí incluso supe que ya ha habido incluso movimientos en la gente de pantalón largo, o sea, en las oficinas ya ha habido movimientos en cuanto a que ha dejado de trabajar gente en club. Y eso, pues, es parte de lo mismo. O sea, lo que está haciendo ahorita la directiva es sanear sus finanzas, yo creo. O sea, lo que hacen, lo que buscan ahorita es tener estabilidad económica del club para que sea autosustentable. Y eso implica vender a tus estrellas. O sea, juégale al FIFA y vas a ver que si necesitas lana tienes que vender al mejorcito de tu equipo. Y con lo que queda, tratar de seguir obteniendo buenos resultados. Entonces, ese es el reto, pues, de este negocio del fútbol. Y pues creo que, pues al final de cuentas, tú decides si pagas tu boleto o no. Y fin, ¿no? Sí. Y no nada más el boleto, o sea, tú decides si pagas y compras la playera de la temporada o no. O los productos de la tienda o lo que sea. O sea, al final es así. Sí, exactamente. Carlos Quinto dice, bueno, buen día a todos. Buen podcast en una etapa en la que es difícil hablar de nuestro equipo. Tante incertidumbre luego de un triste empate en casa contra el colero. Creo que lo mejor fue intentar un cambio en la alineación al jugar ahora con un 4-2. Con dos contenciones, Lucho y El Oso, que le dieron más fuerza a la media. Y dos abiertos, Pipe y Fideo, con dos puntas que de plano no traen nada. Claudio intenta al menos, pero Dávila ya se le subió tanto al lago. Urge que alguien lo ubique porque tiene gran potencial, pero no jugando así. De los tinajeros es cierto, injusto que se les critica cuando tomaron al equipo en ascenso. Y nos devolvieron la alegría. Igual que de injusto los que critican a Josgar, Pequeles y Gallegos, que vienen desde el ascenso. Creo que cometen un error al traer al leaño sin experiencia y sin logros. Porque en ascenso no fue campeón, pero les vendieron espejitos. Ahí el culpable, creo yo, es el director deportivo. Hoy ilusiona que se manejen hombres como Siboldi, pero que no va a aceptar. Si no refuerzan al equipo. Y todos en este espacio vimos desde el inicio del torneo lo débil que armó la defensa. Y por supuesto que es retroceso si vemos los puntos. Desde que regresamos a primera, 26, 21, 24, 22 y van solo 13. Saludos. Pues sí, los números creo que no hay manera de defenderlos. Es un retroceso, sí. No, sí es un retroceso. O sea, sin duda alguna. Eso sí. Guigas, el necaxista tejano. Yo sigo insistiendo, el proyecto en primera división de Necaxa ha ido de más a menos. En la primera temporada en la liga se armó un cuadro competitivo a un caustero. Con jugadores como Edson Puch y Turra Barobero Espíndola. Y se llegó a semifinales con la cantidad de 26 puntotes. Después la siguiente temporada se va Sosa por presión de la hermandad. Y quejas sobre su estilo de juego y llega Ignacio Ambriz. Con Ambriz no se llegó a ninguna liguilla, pero se mantuvo al equipo a flote rodando los 22 o 24 puntos. Y con el título del torneo de Copa, después de más de 20 años de no ganar nada en primera división. Pero el equipo comienza a perder fuerza vendiendo jugadores clave como Carlos González, Luis Snofsky, etc. Ambriz no renueva con Necaxa. Al parecer problemas extra cancha. Y se toma la decisión de traer a un técnico de liga de ascenso que fue Marcelo Leaño. Y la historia ya la conocemos. Es cierto, los tinajeros apostaron y siguen apostando por Necaxa. Una plaza difícil para hacer negocio con el equipo porque no es futbolera para empezar. Pero si los tinajeros ya aceptaron el reto, tienen que comprometerse con el reto de hacer un Necaxa, un equipo protagonista en la primera división. Así lo dijo tinajero. Yo espero ver ese compromiso de los tinajeros contratando refuerzos decentes, dignos para la institución y para la afición para apuntar al equipo y al nuevo técnico que saquen a flote este barco. Quiso decir Aguascalientes, ¿no? Más bien. En una parte donde... Porque no es una plaza, ¿no? Sí. Ajá. Sí, Necaxa. Aguascalientes es complicado para hacer negocios. Pues sí, porque la gente no está tan metida con el fútbol. Pero en general, ¿eh? Con los deportes no es muy apasionada la gente en Aguascalientes. Ahora, lo de los tinajeros, nadie dijo que fuera un proyecto para mañana, ¿no? No. Digo, y lo hemos comentado aquí. Tú lo has comentado, Mordo. Nadie dijo que fuera para allá. Sí, y también eso de que se fue Sosa por presión de la gente, tampoco. O sea, se fue porque terminó su contrato y ya, y no lo quisieron renovar. Y ya estaba gastada la relación con Sosa y el equipo. Y fue lo mejor, la verdad, porque de haberse quedado a lo mejor, pues no le iba muy bien. Y de esta manera se va como un técnico cumplidor a final de cuentas. O sea, la verdad. Sosa cumplió los objetivos, ¿no? Cosa que no pasó con el que vino después de él. Y de hecho, me parece que, no me parece que se haya el bordador, sí. No me parece que haya ido por cuestiones extracancha. Me parece que se fue por meras cuestiones deportivas, ¿no? O sea, la apuesta era liguillas, no se juega ninguna. Entonces, no se cumplieron objetivos, pues me parece que haya sucedido su salida. Sí, o sea, desde ahí, o sea, en todo caso, pues, lo que se buscaba es evolución, ¿no? Después de lo de Sosa, evolucionar y se trae a Nacho Briz un poco más de renombre. Y este, con más experiencia en primera división, este, incluso en el extranjero. Y se buscaba hacer como crecimiento, ¿no? Los puntos exactamente se mantienen, pero no se logran los objetivos, que era, a final de cuentas, jugar liguillas en ninguno de los dos torneos. Y, pues, por ende, se va. Y ahora lo del año, pues sí, me parece que fue un salto de fe de la directiva y, pues, no le salió. Punto. Este, Alexander Ríos dice, Buenas noches. Antes de iniciar el torneo, opiné en este espacio que esperaba que el equipo jugara agradable, pero que solo lograría 20 puntos. Alex se enojó con ese comentario más que con la entrada de la caraván migrante y sus amigos centroamericanos, y dijo que era contradictorio jugar bien y no llegar a 20 puntos. Pues, bueno, a mi parecer, el equipo del año no jugaba feo, al contrario. Pero por su historial de dirección, sus equipos nunca han sido protagonistas. Solo él lo ha sido. Y ya se terminó esa historia y se derrumbó el mito del entrenador más joven de México. No vale la pena seguir peleando con ello, y quizás tengan razón en que la afición se queja, nos quejamos, mucho. Pero siendo honestos, luego de 20 años sin campeonatos de liga, ¿no les parece justa esta irritabilidad? Por último, quiero decirles que los escucho siempre, nunca me pierdo el podcast. Por ello quisiera proponer una canción para terminar el podcast. Va dedicado al ídolo, Guacala, de Taker. Pero también va dedicado a Minicaxa, porque de todos los DTs que hay, eligieron al maldito Arjona del fútbol, Leaño. Aquí se las dejo y pone el link. Osata, espero que después de esta rola, este espacio se haya declarado como libre de Arjonas. Oye, yo no sabía qué onda, pero hace un par de programas o la semana pasada dije que ya no nos escuchaba, y que deberíamos poner a Arjona nada más por eso, ¿no? Algo así. Fíjate, todavía no se escucha. Yo no sabía. Sí, saludos a Alex. Yo ahí ni me acuerdo que me enojé. Ahora, no es esa... Pues no fue contradictorio, porque en realidad, pues, se jugó bien en las primeras fechas, y después se jugó basura, como se está jugando basura ahora, ¿no? Entonces, pues sí, por eso no llegamos ni vamos a llegar a los 20 puntos. Sí, o sea, se jugó bien esos 13 puntos que se tienen y ya, ¿no? No, ni siquiera, ¿te crees? Ni siquiera bien, ¿eh? Es que hubo partidos donde se jugó bien y no se... O sea, no se reeditó en puntos, pero se había jugado... Al principio del torneo, estamos hablando de las primeras 5 o 6 fechas, porque después de eso ha sido para llorar todo lo que pasó. Quitando el de lobos, ¿no? El de lobos fue horrible ese juego. Fue horrible. Sí, sí, sí. ¿Pero ganó? Pero contra Tigre se jugó bien y te quitaron dos puntos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en fin. Con Morelia también pasó. Sí, 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 que... Ya cuando, pues, se fue al traste todo, pues ya... Ni qué decir. Alexander volvía para decir, resultado triste por donde se le quiera ver. Rescata dos aspectos positivos. Ya solo quedan dos partidos para que termine esta tortura de torneo. Quedó demostrado que no le tendieron la cama a Leaño. Son realmente malos. No es Leaño, es el plantel. Y por más que Alex defiende el trabajo de Lash, es evidente que tiene responsabilidad de las ventas compras de los jugadores. Estoy de acuerdo. Si se va alguien es porque otro llega. Pero quienes llegaron no son ni las hombres de quienes se fueron. Leobardo y Mayorga no se comparan de nada a de Luna e Igor. Con todo y sus errores. Les imagínense, Hugo para nada se acerca a Barovero. Por lo menos el trapito tapaba goles cantados. Hoy frente a Pachuca se demostró que no es ningún fenómeno. Sé que no tuvo culpa ni influyó en el marcador, pero les repito, Barovero sacaba goles cantados. Cosa que Hugo nunca hace. Riaño. Riaño es un vil estafador. Se le pagó durante toda su recuperación y ni a rematar se atreve el desvergonzado. En fin, tampoco nos sorprende que no haya refuerzos de jerarquía para la siguiente temporada. Tampoco llegará a un técnico de renombre. Oye, Barovero la sacaba hasta con la mirada. ¿De qué está hablando? No, pero es que Barovero es un fuera de serie también. Yo ni sé cuándo defendí el trabajo de Riaño. ¿Lash? ¿O qué dice ahí? Sí. O sea, que lo defienda él. ¿A mí qué? Yo ni lo conozco. O sea, yo lo único que dije alguna vez fue que así como ha hecho las cosas mal, en muchas cosas, el título de la Premier mucho se le debe al director deportivo, porque él es el que está más del lado de las fuerzas básicas. Y así como el título de la Premier, el de la Copa MX que gana Ambriz, también está en la época de Lash y el de la Supercopa. O sea, nada más es eso. O sea, yo no digo que haya hecho un buen trabajo, un mal trabajo, pero él ya tiene éxitos cosechados en su estancia con Necaxa. O sea, aunque no les guste, como también con lo del año que se llevó a la Supercopa, aunque no les guste. Eso nada más fue lo que dije. Y además, a Alex no le cae bien el Rando de Slash. Te faltó decir eso. ¿No te cae bien o sí? No, pues no. La verdad es que no. Pero pues hay que aceptar que eso lo hizo en su etapa. Ahora, creo que el director deportivo, yo lo dije alguna vez, yo no sé exactamente bien a bien, no estoy en Casa Club, no tengo, no estoy en las juntas de trabajo de la directiva. Yo no sé cuál es bien a bien el trabajo del director deportivo. Y me parece que muchos aficionados tampoco lo saben. Y digo, no los critico porque lo estoy diciendo, yo tampoco lo sé. Con el Cordobés López, por ejemplo, al Cordobés López le querían dar todo el mérito de la temporada de Sosa, ¿no? De cuando se llega a semifinales. Ese mérito se lo quieren colgar al director deportivo. No sé, desde luego influye, pero las decisiones no las toma nada más él. Él puede decirle, creo yo, a la directiva, este refuerzo puede ser, lo que sea. Y el equipo no, él no toma las decisiones. Hay un equipo de visores, hay la inteligencia deportiva, se llama creo el departamento este. Y de cualquier manera, todo lo tienen que tomar, todo lo tienen que, ahí se me va la palabra, darle el visto bueno a la directiva. Entonces, no sé si estamos dándole más mérito o más responsabilidad de la que tiene el director deportivo. Sí, además, son movimientos que internamente tienen. Y además, pues, no sé, lo de los movimientos que tanto le reclaman en cuanto a las salidas bajas y demás. Pues, sí, quizás, o sea, los resultados te dicen que hubo equivocaciones, ¿no? Que se equivocaron en cuanto a ciertos asuntos, pero, no sé, te digo, yo de cierta manera entiendo cuál era la intención. Ya si le salió o no, pues no lo puedo, o sea, no defiendo su chava. O sea, simplemente como que entiendo cuál era la, lo que los motivó a tomar esas decisiones. O sea, indudablemente es responsable, como, pero es en conjunto, ¿no? Sí. O sea, él es responsable con el técnico, que era Leaño en este caso, de armar un equipo. O sea, entre los dos van a hablar para que les den el visto bueno en la cuestión de los refuerzos. Pero, pero, lo del director deportivo, además de eso, pues está en constante visoría con el, con el director de fuerzas básicas para ver cómo está trabajando en ese rubro el equipo. Porque también las fuerzas básicas son un tema que, que el Cnecaxa ha tenido a bien trabajar en estos años, ¿no? Por eso se fue, se hizo campeón en, de la, de la premiera hace, hace poco tiempo. Tienen un buen equipo competitivo y en la sub-20 y sub-17 están peleando liguilla en las dos. O sea. El torneo pasado se jugó una liguilla en sub-17, si no mal recuerdo. Sí. Entonces, esa labor también es el director deportivo. Y sí ha hecho muchas cosas más. Y ahorita, si nos ponemos a lo mejor en la balanza, incluso podría tener cosas un poco más negativas por el torneo del primer equipo. Pero, pues nada más. O sea, es como todos los, los directores deportivos en los equipos. Hay veces que hacen bien las cosas. Hay veces que no les salen. Porque son apuestas, al final de cuentas. Todo lo que hacen en el fútbol son apuestas. Y te puede salir algo bien, como no te puede salir. Ahorita, pues no les salió al equipo. Y están pagando las consecuencias con el lugar 16 de la tabla general. Así es. Gigas decía, qué triste que lamentable. Me duele ver al Necaxa tan pisoteado de esa manera. Pero como gran parte de la afición lo dijimos en mayo. Lo que mal se comienza, mal se termina. Solo para agregar, ¿vamos a seguir siendo positivos, Murdoch? Yo siempre. No sé tú. No, entonces vamos a tirarnos todos al drama, ¿no? Ya. Sí, pues. Vamos a hacer un suicidio colectivo. Y ya, la fregada. Sigas, tranquilo. Son etapas, ¿no? Y son momentos. Y así ha sido el fútbol. Peores hemos estado, la verdad. Alejandro Catú dice, ya ni les diga nada que aquí están los protectores de los tinajeros. Si lo sé, ¿qué? Si lo sé, ustedes no reciben nada de los tinajeros, pero los defienden más que sus mujeres. Hashtag fuera los tinajeros. Ha de conocer a sus mujeres, yo creo. Eso es lo que les he dicho, no entiendo. O sea, la gente se engancha de una manera. O sea, Alejandro ni nos conoce también. Y ya está ahí, que hay los defensores de los tinajeros. Tranquilos. Uno da su opinión, él le da la suya. Y yo por eso no le estoy diciendo que sea X o Y cosa, ¿no? Sí. ¿Hasta qué? Fuera los tinajeros, dice. Ahora, también Gigas, mucho tiempo estuvo diciendo que los tinajeros y que Leaño, el joven Leaño y que ahí va el equipo y no sé qué. Y también a Sosa lo defendió como no sé qué. A Ambriz no, porque no sé por qué, pero a los otros dos sí. Y sigue traumado con la etapa de Sosa, que muy buena y no sé qué. Pero, pues ya, o sea, son etapas. Y ya, los tinajeros han hecho cosas bien y han hecho cosas mal. Como todos. Sí, y ahorita no les salieron las cosas. Lo repito. O sea, decidieron mal y ya. Necesitaban tener un equipo austero. Y decidieron por Leaño, por estos jugadores, porque pensaron que a lo mejor les iba a salir la apuesta y competir. Vieron que no, el equipo se vino abajo. Y ahorita, pues van a tener que... Reconstruir. Reconstruir. Y ya. O sea, es así como todo en la vida. Este, ahora, yo afortunadamente no me voy a quedar sin trabajo si deciden bien o deciden mal los tinajeros. Simplemente es, me gusta el fútbol, le voy al Club Necaxa y espero que le vaya bien. Pero, pues, no puedo hacer más por tomarlas, por ver qué decisiones toman los tinajeros. O sea, pero podrías amargarte la vida. No. Yo decido no hacerlo. Ah, perdón. Un suicidio colectivo porque dos seis. Bueno, en fin. Son momentos, nada más. No se enganchen, nada más. Bueno, eso es lo que hay en cuanto a comentarios. Muchas gracias a todos, de verdad, por dejar sus comentarios. Y, pues, le dan vida a esto del podcast, ¿verdad? ¿Tenemos algo en otras? ¿Lares? Pues en YouTube íbamos a tener Murdoch, pero decidiste a bien. Pero decidiste a bien poner una canción que nos vetó. Entonces, pues, no, no hay. Ah. ¿Entonces ya ni se publicó? No. No. Oh, ups. No, pues, es que yo busco opciones, pero bueno. Todavía no le daba a publicar y ya no lo habían bloqueado. Que al cabo ni que ni quería decir. Bueno. Sí. Entonces, dije ya, ¿para qué le doy? ¿No? En Twitter hay algo del podcast PR. En Twitter tenemos la sección de Bote Power, arroba Bote Power. Dice. A ver, ¿dónde empieza? Espérame, ya me moví. Sí, es la sección de Bote Power. A ver, ¿y qué querían? Merino no es mago ni hace milagros. Leaño dejó al equipo hecho mierda. No hay poder humano que pueda rearmar un equipo que un disque técnico echó a perder por casi todo el torneo. Se los digo honestamente porque creo que ustedes no necesitan irse por ese lado. A ese lado. Siempre los he considerado analíticos e imparciales, pero pareciera que nada más están esperando a ver qué dice la hermandad para opinar lo contrario. Yo sé que los odian, pero creo que a veces se exageran tanto en opinar contrario a ellos. Me están recordando a José Rack, independiente de lo que se diga, estará en contra del América nomás porque son ellos. Aunque tengan que caer en contradicciones. Por favor, no pierdan su objetividad. Fuera de broma, de repente sé que se van a extremos defendiendo lo indefendible o atacando donde no hay por qué. De Teika no me extraña. Sé que es un personaje ficticio porque ya los tres andan por las mismas y en vez de analizar parece que nomás quieren llevar la contraria. Es cierto que si se va o viene un jugador de caxa prevalece, pero tampoco olviden que los jugadores son los que hacen al equipo. Necesitas buenos jugadores para obtener resultados. Es perfectamente entendible que la afición se moleste si se van los mejores. Ja, ja, perdón. El último comentario del podcast pasado era sarcasmo. Por eso lo de la vieja confiable. A ver, creo que voy a sacar mi carterito de soy Gerardo Teiker y soy real. Existo. Me acordé ahí de alguien. Está bien chido tu personaje, güey. Pero bueno. Qué picks, o sea. No es posible darle a la temporada. Sí, o sea. Creo que hoy lo he dicho como 14 veces. O sea, yo vengo y doy mi opinión y ya. Es más, yo ya ni siquiera me meto. Y a Alex le consta. A veces ni me meto a leer lo que dice la gente porque sé cómo se ponen de intensos. Acabando el partido contra Pachuca, se puso alguien intenso y dije, es que voy al cine, nos vemos, no me voy a pelear por un partido de fútbol. Y ya, tan tan se acabó, cada quien su opinión. Y si coincide o no, pues ya. Es, yo no lo voy a convencer ni él me va a convencer, ¿no? Entonces, como dices, Murdoch, no se trata de llevarla contra nadie. Y repito, soy real. Soy jeraroteica y soy real. Hubiéramos, como lo vi esto, hay una canción de Hombre Seca que se llama Hombre Real. Esa deberíamos haberla puesto. Pero bueno. ¿Iban a comentar algo al respecto? No, pues nada más. Tiene razón en el sentido de que los jugadores también, pues, hacen como al equipo. Por eso decimos que son unos antiprofesionales estos que están ahorita. Sí. Pero, o sea, sí tiene razón en ese punto. Sí. Oye, pero ¿a poco nadie de la hermandad de Murdoch sale diciendo que son unos pendejos, por ejemplo? Por decirlo, de alguna manera. ¿Los jugadores? Ajá. Nadie ha dicho que son unos brutos. Sí, se van con Hernán Slash y con los sinajeros. ¿No? Ok. ¿Tú ibas a decir qué, Murdoch? Sí, yo iba a decir, es como un coche. Imagínate tú que tienes tu coche. A ver, ¿por qué no tienes un Mercedes Benz? A ver, ¿por qué no tienes un BMW? Si eso es lo mejor, ¿no? ¿Deberías tener un BMW? O sea, sí, pero si gano 5 mil pesos mensuales, ¿cómo compro mi BMW? Eso es lo que pasa. O sea, tienes que financiar de alguna manera y cumplir con lo más que puedas con lo que tienes. Y eso de repente, como que la banda cree que es como obra del genio de la lámpara, que exista un equipo de fútbol. Y que el dinero brota. Genio, quiero a Messi. Sí, no, o sea, no funciona así, gente. O sea, si se van jugadores es porque se tienen que ir por lo que significa para el club, ¿no? Por las entradas que eso implica. Claro que todo tiene su inteligencia y tienen que saber mover aquí y allá para ajustar y no perder lo que le pasó ahora, ¿no? Lo que le pasó ahora es, obviamente no contaban con que no hubiera química con el técnico y los jugadores. Con que algunos estuvieran pensando ya en su futuro fuera del equipo. Este, cosas así que al final de cuentas van sumando para que las cosas no salgan. Pero es lo que decimos, repetimos, es una apuesta. Oigan, acabo de hacer una estupidez. Un, este, bueno, no hice una estupidez, pero me di cuenta que hay más mensajes en la sección de Bote Power. No, acabé de leer y ustedes me interrumpieron para dar su opinión. Ah, no, yo les pedí su opinión. Ok, quedaron dos que estoy viendo que no había visto. Dice, y no crean, todo eso lo dije con cariño. Me encanta su programa y ustedes me caen a toda madre. Si no me importara, no diría nada. Es como la hermandad quejumbrosa que se queja hasta el infinito de Necaxa. Eso es porque nos importa. Y sí, se me hace una borrada que digan que entonces le dejen de ir. O sea, que no se puede criticar. Eso te hace menos fan. No me vayan a decir que los deje de oír porque ahí sí me rompen mi corazoncito. Traigan mejor a Miguel de Jesús, al cabo que en primera sí sirven los campeonatos de medio. A ver, se está quejando de que nos quejamos y de que les llevamos la contra. Y luego dice que, ¿a poco no se vale criticar? O sea, por fin. Ahora, lo otro que dice, fíjate que a mí no se me había ocurrido decirle. ¿Qué? No, 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 no. Nos deje. No, no. No, no. Además es Patreon. Ahora. Tampoco nos hace menos pan el no coincidir con las opiniones de X o Y, ¿no? Digo, diría, aprovechando lo que escribió Alexander Ríos, el gigante guatemalteco diría, si fuéramos iguales, qué apatía, ¿no? O sea, bien dicen que cada cabeza es un mundo. Sí, y hay cosas en que coincidimos y hay cosas en que no y, pues, platicamos. Ahora, eso no implica, porque incluso aquí entre nosotros ha pasado, ¿no? ¿Cuántas, cuántas, este, discusiones nos hemos aventado? Acuérdate, el día de Alex, ¿ya puedo hablar? Sí, y eso no implica que nos caigamos mal, o sea, son cosas diferentes. Sí, por ejemplo, Murdoch sigue creyendo que el perrito Sánchez, legendario, nosotros no, pero bueno. Pero es la opinión de Murdoch y, pues, no la compartimos, pero la respetamos, ¿no? Y seré, mis palabras se le dan transversadas, pero no importa, me siguen cayendo bien. Murdoch, oye, ya, diles la verdad, te mandaste hacer tu playera con el hashtag de perrito forever, no te hagas, no te hagas tarugo, morda. Este, no, todavía no, pero hashtag próximamente. Sí, no, entonces, pues, no, o sea, no es porque, ay, pues, entonces deja de irle, no, 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 esas son salidas fáciles. Y además, pues, lo divertido es eso, que podamos intercambiar puntos de vista y reflexionar respecto de temas, ¿no? Pero sin engancharse tanto como muchos lo hacen, ¿no? Sí, no, no. A lo mejor, a lo mejor dicen, ay, ese güey, o sea, yo, también se engancha y les dice, ah, pero, pues, ah, lo leo y digo, lo que pienso en ese momento, y ya, eso no quiere decir que odie a X o a Y, ¿no? Sí. Yo nada más odio a al hondureño que falló el gol contra Dorados, a Hugo Sánchez, y al Ruso. Ah, es que ese no se dice, pero sí, también a ese güey. Bueno, ¿algo, Alex? No, pues, nada, estoy de acuerdo en eso de que no hay por qué enojarse. Ok. ¿Qué más, Taker? Pues, nada, ya le estoy dando para arriba y no, ya no hay más mensajes, son todos. Ok. Y son, de hecho, bueno, nada más, estos son de, antes del partido contra Pachuca, ¿no? Sí, bueno, este... Habrá que ver qué nos dice Bote Power después del partido contra Pachuca. Y de esa emisión. Pero bueno, pues, este, entonces ya vamos dándole cierre a esto. Las rolas, escuchamos de entrada a Los Príncipes, con un medley de la música de la película Coco. Coco, porque, este, pues, porque Día de Muertos, más muertos que Los Rayos, pues, que otros, ¿no? Y además, este grupo de Los Príncipes, que participó en el soundtrack de la película, es de origen hidalguense. Son chavos de allá de Hidalgo, entonces, pues, se ha quedado apenas con toda la ocasión. Y, en honor a don Alexander, de salida vamos a escuchar al gigante guatemalteco, Ricardo Arjona, con... Se nos muere el amor, porque, pues, va de acuerdo al mood, ¿no? Este, sus redes, muchachos. Oye, antes, nada más rápido, hay que mandar una felicitación al capitán Beto Padilla, que es padrino del Podcast PR, porque los alebrijes alcanzaron ya liguilla, él sí va a jugar fase final. Entonces, pues, ojalá le vaya bien al capitán Padilla. Capitán, y hay otros, otros tantos que también tienen pasado en el que exista en este equipo, pues, ojalá que les vaya bien. Estaremos apoyando. Eh, pues, de una vez, Alex, ¿tus redes? Eh, me pueden encontrar como arroba alexderayos en Twitter, y como alexfenix en Facebook. ¿Taker? Eh, a mí no me pueden encontrar en redes sociales. Ya, Dalas, Taker. Ah, ¿qué te pasa? No soy Alex para que caiga así de fácil. Bueno, a mí me encuentran en arroba murdoqueras, tanto en Twitter como en Instagram, y en Facebook le pueden dar like a la página murdoquerascartoons. Que bueno, pues, ahí están los cartones de Necaxa y otras cositas interesantes. Y, pues, ya vámonos, ¿no? No logramos el objetivo, pero, pues, también, este, pues, ya ni modo. Y acuérdate que te dije que si no... Ya, soy puto. Ya, o sea que sí. Bueno, ok. Eh, pues, esto fue el episodio 208 o 9. Ay, ¿qué pasa ahí? Eh, 209. Este fue el episodio 209 de Podcast PR. Los esperamos la próxima semana con, eh, lo que sería el último partido en casa. Y a ver qué pasa, si sigue esta masacre de Necaxista o no. Bueno, nosotros fuimos murdoqueras. Y a nombre de mis compañeros Gerardo Taker y Alex Rodríguez, nos despedimos. Y esperamos que tengan una mejor semana a pesar del seisor. Soy Gerardo Taker y soy real. Nos vemos. Chao. Bye. Se nos muere el amor. Tiene fiebre de frío. Se nos cayó de la cama. Cuando lo empujó el hastío. Y está enfermo de muerte. El mismo que era tan fuerte. Tiene anemia de besos. Tiene cáncer de olvido. Y por si fuera poco. Tiene ganas de morir. Se nos muere el amor. Se nos mueren las ganas. Las vemos agonizar. Convulsionando entre las sábanas. Y no existe un vino tinto. Que nos reviva el instinto. Se nos muere la magia. La pasión. La locura. Hay amor traicionero. Viniste pa' jorobarnos. Yo sobrevivía sin ella. Y ella era feliz sin mí. Hay amor con el tiempo. Te nos has oxidado. Hay amor susceptible. Hay amor delicado. Hay amor no te mueras. O muerte de un trancazo. Que no hay peor agonía. Hay amor que la que es de paso en paso. Se nos muere el amor. Se le acabó la ternura. Y a la libertad. La convertimos en dictadura. Se contagió de costumbre. Le faltó fuego a la lumbre. Se nos mueren los sueños. Los versos. Los besos. Hay amor implacable. Yo ya no sé qué prefiero. Que me odie del corazón. O que me ame sin amor. Hay amor con el tiempo. Te nos has oxidado. Hay amor susceptible. Hay amor delicado. Hay amor no te mueras. O muerte de un trancazo. Que no hay peor agonía. Que la que es de paso en paso. Si todo era tan bello. Dime amor. ¿Qué nos pasa? Hoy ya no somos ni amigos. No cabemos en casa. Hay amor tan ingrato. Quítame solo una duda. Si eres tú el que te mueres. O soy yo el que te mato. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Pasión Rojiblanca. Agradecemos tu apoyo en Patreon.com diagonal Pasión Rojiblanca. Y dando clic en los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más Del Poderoso Radio. Aquí en Pasión Rojiblanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!